Te adoramos Dios, te adoramos Dios, te adoramos Dios, te adoramos Dios. Oh, me saca mi alma de esta cárcel que amenaza con matarme y alejarme más de ti. A mí me ataron con cadenas, se marcharon todas mis fuerzas y yo no cesaba de sufrir. ¿Sabes qué pasó? La tormenta se hizo larga, los procesos y las pruebas yo no lo pude resistir. Y atrapado tras la reja, oh Señor mi alma de ella, que la saque ya de aquí. Yo quiero que tú levantes tus manos y le digas como el salmita. Saca mi alma de esta cárcel, para que yo pueda adorar. Saca mi alma de esta cárcel, para que yo pueda adorarte. Podemos decirlo más fuerte al cordero en esta hora, vamos. Saca mi alma de esta cárcel, para que yo pueda adorarte. Aleluya. Ven, saca mi alma de esta cárcel, para que yo pueda adorarte. Ven, saca mi alma de esta cárcel, para que yo pueda adorarte. Ven, saca mi alma de esta cárcel, para que yo pueda adorarte. Ven, saca mi alma de esta cárcel, para que yo pueda adorarte. Ven, saca mi alma de esta cárcel, para que yo pueda adorarte. Ven, saca mi alma de esta cárcel, para que yo pueda adorarte. Ven, saca mi alma de esta cárcel, para que yo pueda adorarte. Dile, sácame, Señor, y saca mi alma de esta cáncer, vamos, para que yo pueda adorarte, oh, ven, saca mi alma de esta cáncer, para que yo pueda adorarte, adorarte, vamos, adorarte, 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 yo he venido a adorarte. A lo cuanto levantan sus manos, por encima de la tibierna, por encima de cualquier cáncer, por encima de cualquier pronóstico, yo vine a adorarte, 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 yo vine a adorarte, yo quiero adorarte, yo vine, yo vine, yo vine a adorarte, oh, yo quiero que alguien que está, levante sus manos conmigo y abra su boca, y lo vamos a decir fuertemente al Señor, dile, sácame, vamos, saca mi alma de esta cáncer, para que, para que yo pueda adorar, levanta tus manos, Villarsabel, saca mi alma de ti, Dios se ha acordado de ti esta noche, Villarsabel, para que, Dios esta noche trae la llave en sus manos, Villarsabel, saca mi alma de ti, te van a sacar de ese lugar, aleluya, para que, yo no sé, pero si tú le adoras, algo tiene que acontecer, vamos, saca mi alma de ti, para que, Escuchen, a Pablo y a Sila en medio de la cárcel, Satanás pensó que había despedido dos hombres de Dios, pero en aquel lugar que lanzaron a Pablo y a Sila, al diablo se le olvidó, que él pudo amarrar sus pies, que él pudo amarrar sus manos, que él pudo amarrarlo todo, pero hubo un problema, le dejaron la boca abierta, Villarsabel, te han golpeado, pero tú tienes la boca abierta todavía, Villarsabel, se burlaron de ti, pero todavía tu boca está abierta, Villarsabel, te cancelaron, pero tu boca, tu adoración está viva, Adóralo, 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 Vamos a romper la cárcel del diablo que está amarrando nuestra juventud, vamos a romper la cárcel del diablo con nuestra adoración, Adorarte, 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 ay, 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 ay Por tu familia, declaralo Por la juventud de Villa Isabela Vamos, levanta tu voz Por los hombres de Dios Que Satanás tiene atado ahí afuera Por las mujeres de Dios Que Satanás tiene atado ahí afuera Saca mi alma